No es mala onda. Yo también pensé que estaba jugando grueso, pero no. ¿Ahí está en tu tiempo? Sí, por eso te digo. ¿Qué opinan? No son reflectores, vecino, te lo juro. ¿Vas a ver hacia abajo? Sí, y vas a ver cómo se parten. Los movimientos sí no son constantes, sino de repente sí varían. Vas a ver, vas a ver que no son reflectores, vecino, vas a ver cómo empiezan a cambiar la velocidad y luego hacen, ¿verdad, Romón? Y ya se referan tres y luego se vieron a... No, no. Esa está partiendo. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo desde allá arriba, cabrón? No, esos no son truenos. Se ve como del espacio interestelar de la lucesota esa, güey. No, o sea, cuando es una línea... Bueno, igual sí, porque por ahí están tronando cohetes, cabrón. Acabo de ver. Sí, pero es un cohete de... No, pero por la distancia puede ser más reflecto. No, ¿cómo crees, vecino? No sé, güey. No, güey. Estamos vigilados, cabrón. Estamos siendo analizados. No, a huevo. Ya se fue el de allá, güey. No, ahí está, ahí está. Pero fíjate, fíjate sus movimientos. Tienes que fijar los movimientos. Y ve la línea que hay aquí. Hay mucha línea que parte de aquí a acá. Sí, sí, todo eso, güey. O sea, y no es posible, porque hace rato estaban dando giros así. Tú los viste. Sí, sí, sí. O sea, ya llevan un momento así. No puede ser. Falta uno, falta uno. Era luz blanca, güey. Y luego azul. Ahora, chécate, eran tres vecinos. Ahí se acerca un avión, güey. A ver, güey. Pero está dando vueltas, güey. Igual lo mandaron a checar, qué pedo, ¿no? Mira. No, manos. Vamos a ver las reacciones, ¿eh? ¿Por qué? No, pues ya se dio vuelta, güey. En el viaducto. Se da vuelta en el viaducto, cabrón. O sea, es para que el avión desde ahí viera algo, cabrón. Espérate. ¿Pasó el avión y dónde están? A ver. No, se me vieron primero por allá, güey. Pero ¿dónde están? Yo te vi que revisar. Sí, pero cada vez son más grandes la mancha, vecino. Ve. No es mala onda. O sea, la mancha es mayor y ya se están. Fíjate, fíjate, fíjate. A ver, vamos a ver la reacción. No puede ser. O sea, un alcance de diámetro así. Puta madre. ¿Por qué no tenemos una buena cámara, cabrón? Mi esposa la tiene allá abajo. En vez de darme la cámara, me dio... La fotográfica. La fotografía, cabrón. Vamos a ponerlo. Y mira, ya se calmó el cielo. Güey, se ve más rojo ahora, cabrón, allá. Sí. De repente se ilumina más rojo allá, güey. Mucho allá. Esos son unos fuegos artificiales. Pero ya cambió. ¿Viste cómo cambió? Ya no hay rojo. ¿Ya viste que ya no hay rojo? Aquí ya había rojo. Ya había rojo. Y ahora ya no se ve ni madre, güey. No manches, güey. No manches, güey. Algo más que está bien. Sí, está yo bien. Son señales. Lo están haciendo como una rutina. Este ya está volando más para acá. No manches, vecino. ¿Ya son dos? ¿Ya viste que son dos? Sí, sí, ya se volvieron dos, güey. ¿Ya viste que son dos? Ve, ahí se están moviendo esos dos. Sí, se partieron. Se partieron, cabrón. Algo pasó ahí, cabrón. ¿Eh? Sí, algo pasó ahí. Mira. Hay dos luces, güey. Dos luces. No mames. No, vecino. No estoy tan pedo. Todo en las... Oye, no. Pero ve cómo se está haciendo grande. No mames, güey. Tu esposa sabe que... Mira, mira, rojo. Roco. De repente... Oye, sí, y cambia. No puede ser. Pero date cuenta que no salen del círculo donde está el círculo de la nube. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Se están protegiendo, cabrón. ¿No hay acercamiento? Es que con cámara no te deja manejar el zoom, el close-up. Mira, 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 más rojo. Más rojo, güey. Sí, cabrón. Y otra vez oscuro, cabrón. ¿Ve? Ya están en círculo. Sí, círculo. Y se paran ahí. No manches. No, no. Ah, güey, güey. No manches, vecino. Se acabó la tarea. La tarea era en azul. Ajá. Y ahora son blancos y van dando círculos, güey. Vuelta en círculo. Y ya el otro se desapareció. Sí. Mira, a media, ve. Güey, si regresa, cabrón. Ve, ve, ve. Oye, pero ahorita vi que iba a pasar un helicóptero o algo así por allá, güey. Sí, por eso cambiaron el tono. Venía. Oye, ya no está, güey. No, está entre las nubes. Allá va. Ándale. No mames, algo... Lo mandaron. A huevo, cabrón. Lo van a desaparecer, cabrón. Mira. Huevos, huevos, huevos. No mames, fíjate en el avión, güey. Esos, güey. Ese es un avión. Sí. Y deberían de... Allá hay otro abajo, vecino. Ese chiquito. Sí, sí. Ese que está allá. No, ese, ese. No mames, vecino. Ese, en forma de... No mames, güey. Sí, se ve como nubecita. Ajá, como nubecita. Y ahí está otra. No mames, güey. Ya son cuatro allá, güey. Vecino, no mames. ¿Qué pedo con el avión, güey? El avión desapareció, güey. Entre las nubes, ¿no? Ajá. Mira, se aumentó esa potencia de estos, güey. No mames, cabrón. No mames, güey. Vecino. Ya sé. O sea, el avión sí debe de ver algo, cabrón. No, no, no. Me está pasando. Ahorita es altamente encima de ellos, güey. Ya no pude acerrarlo. El avión ya no pasó, vecino. ¿Cómo no, güey? Escucha el oído. Ahorita va a cruzar, güey. Yo ya no lo veo, vecino. No, no lo ves con la nube. Pero el avión va a cruzar, güey. Pasó por encima, güey. Mira, ahí están dos. ¿O no? No, es el ruido de acá, de la cabina. ¿Qué pedo, güey? Pues, si esto... No mames. ¿Es nube o se está acercando a nosotros? No, se está acercando, güey. Se está acercando, güey. No es nube, ¿no? No, es nube, güey. Neta, no es nube. No es nube. Neta, vecino. Viene muy rápido entonces, güey. Vecino, vecino. Fíjate bien. Son dos naves, ¿o qué pedo, güey? O sea, porque se ven como blancas, ¿no? Sí, esos son nubes. ¿Qué pedo? ¿Ya se fueron, no? No, ya se juntaron. Ahí, ¿viste cómo lo alcanzó? Sí. Vecino. Vamos a ver. Lo estás grabando, ¿verdad, vecino? A ver si sale, güey. En el video ya... Ya con este... Mira, mira, mira. Y el otro ya se desapareció. Ah, no, allí está. Ahí está, güey. Ahí está todavía. Ahí está, güey. Ve, ve, ve. No mames. Van, vienen, no hay de círculo, regresan. El azul regresa. ¿Dónde, güey? No, güey. Mira, ya están juntos. O sea, no mames, güey. O sea, ya están juntos ahí. Hay dos ahí encima y otro ahí. Vecino. Así que sí parecen platillos, güey. Te lo juro. Sí, sí. Sus movimientos y todo. Sí, tan rápido. Dime si uno... Incoherentes, güey. Incoherente. Vé, ve, ve. Y luego se juntan. Mira, ve cómo lo alcanzó al otro, ¿viste? Sí, 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 sí. Y luego van de regreso. Y luego van de regreso. Están jugando, güey. Sí, como si estuvieran apareando pájaros en apareamiento, güey. Ve, nada más. Entonces, ¿tú crees que va a temblar o algo así, güey? No sé, güey. Algo está pasando. Es que eso no es... O algo va a pasar. O algo va a pasar. En su tiempo. Ah, ve la verga. Ah, ¿quién sabe? Igual se se toma. No, la mía. Se ve una manqueta, güey. Ya casi se desvanecieron o ya se fueron, güey. Sigue todavía el de aquí. Un poquitito. Pero ese, ese, ya viste que no son círculos, ya cortan. Sí, ya. ¿Y cómo entonces le hacían hasta acá? Sí, 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 de acuerdo. Vecino. Que sí, no estás loco, güey, ya. Tranquilo, güey. No, 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 no.